Grupo de Oro Presenta Actualmente, solo el Sistema Michoacano de Radio y Televisión cuenta con una importante cantidad de material audiovisual que se ha recolectado a través de los años y que forma parte de la biblioteca más completa del estado, consideró el director de esta institución informativa, Cristian Gutiérrez Alonso. Tiene prácticamente 30 años, toda la historia del sistema michoacano, desde 1984, es un espacio pequeño, aunque te quiero decir que ya hemos conseguido hacer un traslado, vamos a iniciar el proceso de traslado de todo el acervo que se tiene a un lugar más adecuado. Las visitas presidenciales, las transiciones de gobierno, así como diversos fenómenos sociales y políticos, son atesorados por los trabajadores de la institución, quienes llevan un registro y control de los materiales que se han almacenado al paso de los años. Asimismo, el funcionario estatal señaló que la biblioteca del sistema michoacano de radio y televisión está abierta a la población, por lo que alumnos, académicos y público en general, tiene acceso a los materiales audiovisuales, bajo ciertas recomendaciones para garantizar su conservación. Compartirlo con la gente del estado, eso es un hecho, es un acervo histórico público, esta es una institución pública, y desde luego que está abierto a otras instituciones de medios de comunicación, a estudiantes, de periodismo, de ciencias de la comunicación, a profesores, a docentes, a investigadores. El espacio es público y está abierto, por supuesto que se tiene un control. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el CREFAL, incluso las mismas televisoras comerciales instaladas en el estado, cuentan con un propio archivo de video que también guarda los momentos históricos de la entidad, pero sin duda, no una historia de 30 años, como la que atesora el sistema michoacano y que es digna de conservar, finalizó Cristian Gutiérrez. Hasta donde yo tengo conocimiento, hay acervos de este tipo, en Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en CREFAL, esta institución educativa de orden internacional que está en Pátzcuaro, Michoacán. Desde luego entiendo que en otras televisoras también existe este tipo de acervo, estas videotecas y seguramente ya en universidades en donde existe la carrera de ciencias de la comunicación y periodismo. ¿Por qué? Porque ellos también seguramente ya con la modernidad tuvieron que adecuar sus instalaciones y muchos de ellos ya tienen estudios. Entonces te aseguro, yo creo que van grabando sus materiales y ahí los van conservando. Ya lo tenemos que con nosotros aquí iniciamos. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín. Gracias.